Música ¿Cómo están? Esta es una invitación para ustedes, queridos amigos de los colegios miraflorinos entre los 14 y 17 años para que se unan a esta muy buena práctica que se denomina Un Día con el Alcalde. Te invitamos a que ingreses a la Municipalidad de Miraflores y que conozcas cómo trabajamos desde adentro de la Municipalidad. Vas a ver todas las cosas que realizamos cotidianamente acá. Con esto, ¿qué estamos buscando? La construcción de ciudadanía en nuestra querida Municipalidad de Miraflores. ¡Te esperamos! Música